Desde Ecuador, Sudamérica Para mi gente bonita ¡Qué bonito! Cuánto hay de cinco medidas completas Yo nunca me olvidaría, mi vida Yo nunca me olvidaría, mi vida Toda la vida quisiera, toda la vida quisiera, mi vida A ver los caballeros que creo que están con vergüenza hoy Si no me olvidarás, Juanita Si no me olvidarás, Juanita Cuatro tres volverías Cuatro tres volverías Para que me esconde más chulita Para que me esconde más, Juanita ¡Qué bonito! Para que baile mi primo de Girón Para mi gente de Girón también Ecuador, Ecuador, mi país Bueno, bueno, la pareja que baila bien chévere Le regalo un póster Aunque la gente me adica, Juanita Aunque la gente me adica, Juanita Que tengo cuatro mujeres, mi vida Que tengo cuatro mujeres, mi vida Pero a ti más te quiero chulita Pero a ti más te quiero chulita En pista de nuevecitos, Juanita En pista de nuevecitos, Juanita Contigo me da ir por cierta chulita Contigo me da ir por cierta chulita Para que me esconde más, chulita El caballero que hace bailar Por acá está el caballero, hermano Eso, zapate, hijo, zapate Eso estaba bueno Para mi gente, los Estados Unidos Con cariño Con cariño Eso, sacado el sombrero Juanita sin promediendas, con cantar Juanita sin promediendas, con cantar Yo nunca voy a olvidar, ya viviré Yo nunca voy a olvidar, ya viviré Toda la vida quisiera, chulita Toda la vida quisiera, chulita Para Pablo, le di majas Con cariño Vamos Zapate, 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 bolito Oiga, muy poco ha sido la gente alegre hoy Para mi gente, la gente Calma, manqueta Chau 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 Gracias por ver el video.